La tarjeta yo conozco que solo pica puchada. Para muchas veces la primera vez en una profesión, nunca han visto algo así. Totalmente loco para mí. Es una cultura tan diferente de los Estados Unidos, nunca había visto algo así antes. No estamos acostumbradas a este canal, ¿cómo explicarles? Por ejemplo, ¿por qué muchas mujeres visten así? Me acabas de preguntar a este grupo de portugueses que me ha hecho mucha gracia porque había tantas miudas en las profesiones. Y nos encontramos en una zona que manejan con soltura, esas palabras nuevas para ellos. ¿Costalero? ¿Costalero? Nuestra semana son para una celebración exótica por muchos de los que nos visitan. ¿Por qué yo creo que el hombre me estaba asaltado? ¿Por qué yo creo que el hombre me estaba asaltado? ¿Por qué yo creo que el hombre me estaba asaltado? No, claro, no me tengo asaltado. No, no me tengo asaltado. No me hay nada, yo creo que el hombre me o me llevó a cabo nuestraоСví. Yo creo que el hombre me quedó asaltado. Se tuve yo a lo mejor que el hombre me quedó asaltado. ¿Cómo te pasa lo que hay? Se tuve yo que estaba asaltado. Se entrebar a lo largo y guardar las casas. Ya veo lo que hubiera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.